¡Hola a todos chicos! Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Isk951 y estamos en un nuevo vídeo que llega al canal Esta vez estamos en un sorteo del nuevo pack de accesorios que salió ayer para los Sims 4 Los Sims 4 noche de bolos Y bueno chicos, antes de empezar a deciros todo lo que necesitáis para participar en el sorteo Que el sorteo termina el día 3 de abril, ¿vale? O sea, es el lunes, tenéis hasta las 12 de la noche para participar Así que chicos, poneros las pilas porque os voy a contar lo que tenéis que hacer para conseguir este pack de accesorios Bueno chicos, los requisitos para participar en el sorteo son los siguientes Los obligatorios, ¿vale? Por así decirlo, son los que estáis viendo en pantalla Me tenéis que seguir en Twitter que os dará un total de un punto Os podéis también suscribir a mi canal que os da dos puntos Y podéis tuitear con el tuit que aparece ahora mismo en pantalla Simplemente tenéis que darle click y darle a tweet y automáticamente lo hará solo Y os lleváis también dos puntos Deciros chicos que una vez que hagáis todas estas cosas, se te bloquearán nuevas cositas Para que podáis ganar más puntos y tener más opciones de ganar este pack Deciros chicos que cuantas más cositas hagáis de esta lista, más opciones tendréis a ganar el pack de los Sims 4 noche de bolos Y bueno chicos, simplemente deciros que participéis, que muchísima suerte a todos Y que el martes, ¿vale? El martes 4 de abril haré un vídeo diciendo el ganador del sorteo Y me pondré en contacto con el ganador para darle su código Y bueno chicos, espero que os haya gustado Ya sabéis, regálame un like si es así Comparte con tus amigos si te ha gustado mi canal Y quieres que mucha gente más gane el pack de noche de bolos Aunque lo querrás para ti, pero tú comparte Y nos vemos en el próximo vídeo en mi canal ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!